de la noche de este pasado lunes Estamos con otra actualización en horas de la noche de este pasado lunes también se registró un accidente de tránsito que dejó personas heridas y también cuantiosos daños materiales en la ruta Jalpatahua. Observa usted el vehículo como quedó con esos destrozos evidentes de la excesiva velocidad en la aldea El Llano en Jalpatahua, Jutiapa, se registró ese accidente que dejó un herido y fue identificado como Jorge Aníbal Ocaña Hernández de 27 años, bomberos municipales departamentales lo trasladaron al Hospital Nacional de Culapa en estado delicado el ahora herido viajaba en el vehículo sedán al cual pues al perder el control impacta con un muro perimetral y deja estos cuantiosos daños materiales